y me dicen que es cocinera por allá en vida tranquila yo me he hecho lo valguerá nada y y y como estudia la ley, la nota casada. No le gusta el paltero, que tiene que ser buen canero, resalto de cincarraaza. Poliador y cantador, operador, compositor, con preso para mamá. Tengo que vacilar ahora, no dejar la fechada, porque yo voy a sacarlo, a batallar patatada. Charrito de pajarito, saque polvo de la sala, y un perro que haces jugando, ha deje sentado. Y ese amor que nace y rey, de jovita en Venezuela, a la vida y encuentro en la pausa. Ya le pereza la criotita, y de la forma bonita de estudiar una marcar. Voy a esperar, me un entiendo, a perfección, a mi vainada. Voy a dejar de la bauteta, voy a estar quieto para todo ahí. Porque si me has asegurado, me voy a echar la mano. Voy a tener este rato, a esa negra, siento hasta. A ver, que me está siento hasta, todo bonito, mejorada. ¡Ay, ay, ay!